Quiero agradecer sobre todas las cosas porque es a partir del trabajo con mirada federal de la Secretaría de Agricultura y entendiendo que la actividad lechera es importante en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Córdoba, en menor medida también en otras provincias como el caso de Salta o la propia provincia de La Rioja. Pero todos sabemos, sentimos en la Argentina que la provincia de Santa Fe es de alguna manera la capital láctea por excelencia. Casi la mitad de los productores lecheros argentinos, casi la mitad de los tamberos de la Argentina están en la provincia de Santa Fe y por eso agradecerle el acompañamiento y de alguna manera el poner en marcha este segundo programa de impulso tambero al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que además es un gran amigo. El programa es un programa de 7.000 millones de pesos de inversión, es un programa que atiende a 9 de cada 10 productores lácteos de la Argentina, que de alguna manera lo que permite es que en cada litro de leche tengan una asistencia adicional por los próximos 60 días de 20 pesos adicionales, que son inversión del Estado. A algunos les gusta llamar a esto subsidio de manera peyorativa, pero son la inversión del Estado para garantizar los puestos de trabajo, para garantizar el abastecimiento y el precio de la leche, de alguna manera en góndola y en abastecimiento a lo que son las grandes empresas lácteas argentinas, pero también para garantizar exportaciones argentinas, recordando que casi el 40% de la leche que se produce en la Argentina se exporta en volumen de leche en polvo y otro tipo de prestaciones del sector lácteo. Cada productor, como bien explicaba el secretario, va a recibir, de acuerdo a su volumen de producción, hasta 1.500 o más de 1.500 litros por día, una asistencia adicional de 20 pesos y el objetivo del programa es precisamente reforzar el programa anterior, de alguna manera elevando la cantidad de litros que se producen de 5.000 a 7.000 para incentivar mayor producción y para incentivar al sector tambero a que se anime a producir más con el apoyo del Estado, pero sobre todas las cosas tratar de llegar a la mayor cantidad de productores de la Argentina. Esto, para que se entienda en los hogares argentinos, representa en cada tambo de la Argentina, en casi 9 de cada 10 tambos de la Argentina, un aporte extraordinario adicional del Estado Nacional de 800.000 pesos al mes que de alguna manera sirven para garantizar lo que es la operación y funcionamiento de cada tambo. Pusimos en marcha el primer tramo de este programa porque entendemos el enorme daño que la sequía le ha hecho a la economía argentina. Nos ha hecho daño en la ganadería, nos ha hecho daño en la agricultura, nos ha hecho daño en la producción, nos ha hecho un enorme daño en nuestra balanza comercial, arrancándonos de un día para el otro casi 20.000 millones de dólares de lo que la Argentina iba a producir este año y obviamente por un lado tenemos la tarea de mantener estable la economía argentina, entendiendo la dificultad que representa esta crisis que de alguna manera representa perder el 20% de las exportaciones argentinas, pero por otro lado el enorme desafío de mantener el nivel de actividad, de mantener el nivel de producción, de mantener los volúmenes de abastecimiento de algo tan elemental para la casa de todos los argentinos, como lo es la leche. Así que Gobernador, le quiero agradecer, aprovechar para contarle a usted y a todos los santafesinos, por un lado, que ese famoso gasoducto lechero que va a abastecer de energía a la enorme mayoría de los tambos, pero que además va a permitir que miles de santafesinos se olviden de la garrafa y tengan abastecimiento de red de gas, lo vamos a inaugurar el día 23 de agosto, así que seguramente podamos compartir ese día juntos el acto de inauguración de ese gasoducto que estamos próximos a terminarlos y que junto con el gasoducto Néstor Kirchner constituyen uno de los hitos de abastecimiento de nuestro propio gas, el de vaca muerta, hacia las provincias argentinas, en este caso la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, entendiendo que estamos frente a una situación de emergencia con los productores ganaderos y de caída de ingresos de la provincia porque centralmente cae la recaudación de la provincia porque están declarados en emergencia muchos productores, estamos haciendo un aporte adicional de 400 millones de pesos para emergencia agropecuaria, además de que en el día de mañana y pasado otros de los convenios que hemos firmado se van a ir conociendo que tienen que ver con tecnología, biotecnología y aportes para lo que son infraestructura de comunicaciones, universidades y empresas de la provincia de Santa Fe. Quiero agradecerle, Gobernador, el poder trabajar juntos, nos quedan para dentro de algunos días otros temas de agenda que seguramente me permitirán visitar la provincia de Santa Fe y llevar más que buenas noticias para una provincia que es parte del corazón productivo de la Argentina y que necesita que estemos al lado impulsando la producción, el desarrollo y la generación de empleo porque Santa Fe es un símbolo de que la Argentina es el campo y la industria. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias a todos por acompañarnos.